Son las 8 horas 45 minutos. Vamos a hablar en esta ocasión del cáncer de mama, pero visto desde el punto de vista psicológico. Para el efecto vamos a conversar junto a la psicóloga de Solca, ella es la doctora Andrés, el doctor Andrés Rubio. Buenos días, doctora Andrea Rubio, bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Doctora, importante que la audiencia conozca principalmente actividades que en este caso Solca va a realizar en los próximos días a propósito de la ayuda psicológica que toda mujer y también la familia necesita cuando reciben un diagnóstico tan terrible como es un cáncer de mama, doctora. Sí, la verdad es que a lo largo de este mes de octubre el hospital se ha vestido de rosa, de rosada justamente para poder dar ese énfasis a lo que es justamente prevenir el no tener que llegar a un diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Porque visto desde todo punto de vista, sea a nivel médico, familiar, psicológico, obviamente este es uno de los diagnósticos que mucho más impresionan a una mujer por el hecho de que afecta una parte tan significativa, llena de relevancia en su feminidad, en su maternidad y en su vida en relación a la sexualidad con su pareja. Entonces, sí, este mes Solca ha venido ya realizando algunas actividades y esta semana sobre todo ya que el día miércoles 19 justo es el día en el que celebramos esta lucha contra aquel diagnóstico tan terrible como el diagnóstico de mama. Doctora, ¿cómo se realiza en este caso el apoyo psicológico a una mujer que es paciente justamente por un cáncer de mama? Bueno, desde el inicio de la atención que se le brinda a una paciente cuando recibe este diagnóstico, la ven sus médicos tratantes, ya sea el oncólogo o su médico cirujano de mastología. En el caso de cualquiera de ellos, son los que hacen la derivación respectiva al servicio de psicología, en el cual yo soy la encargada de poder abordar a este tipo de pacientes, ¿no? Y la idea es poder brindarles esta atención psicológica desde el momento en que han recibido su diagnóstico para brindarles el apoyo y el seguimiento respectivo a lo largo de su proceso de tratamiento, sea que tengan que someterse a quimioterapia, a radioterapia y tal vez posteriormente a una mastectomía. Un proceso quirúrgico que, como sabemos, va a tener una repercusión sumamente significativa en su estado emocional y estético, por lo cual es importante abordar a la paciente para ir viendo cuáles son esos efectos que este proceso como tal puede ir surgiendo en ellas, ¿no? Cómo se sienten, los temores que puedan tener, los cambios en su estado físico que tal vez les cueste mucho poderlos asimilar, el tema familiar como tal, ¿no? La idea que pueda tener su familia de qué pasó con esta mujer luego de esta cirugía y, como le decía también, el hecho de lo que significa para esta mujer sentirse tal vez distinta, incluso en su vida íntima con una pareja, el quererse o no exponerse a esto que tal vez en su cuerpo va a verse distinto luego de este proceso, luego de esta pérdida. Doctora, se está comprobado que la parte emocional juega un papel importante, incluso a nivel de órganos, inclusive el tema de enfermedades y mucho más con el cáncer. Recibir un diagnóstico como este prácticamente es catastrófico para cualquier persona, incluso para una mujer, justamente por lo que usted acaba de exponer. ¿Cómo manejan la depresión en un paciente que lastimosamente les dicen de que quizás tiene tanto tiempo de vida por delante? Realmente es muy complejo, ¿no? No podemos generalizar porque cada paciente tiene una historia muy, muy subjetiva, muy específica. Hay pacientes que a pesar del diagnóstico y de tener complicaciones adicionales, qué sé yo, de metástasis en otras partes de su cuerpo, guardan una fuerza y una esperanza tan grande en ellos que no podemos pensar que todo paciente realmente vive este proceso con depresión. Esto es algo que se lo va viendo justamente en la consulta. Por eso la importancia de poder abordar a cada paciente desde el inicio de su diagnóstico para determinar realmente cuál es el efecto que está dándose en cada uno de ellos, ¿no? Hay pacientes que no necesariamente se sienten deprimidas ellas, a lo mejor es su pareja, a lo mejor es su contexto familiar. Por eso la atención no solamente se la brindamos a la paciente, también a su entorno familiar más cercano. Porque sabemos que esto es un impacto psicológico sumamente grande y que por lo menos, aunque no llegara a suceder, siempre nos hace pensar en la muerte, en lo que va a pasar con mi vida, si soy madre, si soy joven, qué pasará con esos hijos, qué pasa con los planes que tenía. Porque definitivamente a partir de ese diagnóstico hay un antes y un después de lo que es la vida de esa paciente. Por eso la importancia de la atención psicológica. En el caso de pacientes que están realmente muy afectados, realmente deprimidos y requieren no solamente atención psicológica, también se cuenta con la parte del médico-psiquiatra para complementar aquellos casos que requieren algo adicional. Pero de manera general está el servicio ahí para ellos. Doctora, ¿significa entonces que además del apoyo psicológico, la familia, el entorno familiar, también lo recibe por parte de SOLCA? Sí, por supuesto. Realmente es una atención que se trata de dar de manera integral porque sabemos que desde el punto de vista psicológico, esta noticia no solamente va a significar muchas cosas en esa paciente, también en los que están a su alrededor, ¿no? En aquellos que se convierten en sus cuidadores, que son los acompañantes que vienen con la paciente a lo largo de cada cita, cada quimio ambulatoria que tienen que darle, cada ingreso que muchas veces las pacientes tienen que verse hospitalizadas o ni se diga cuándo es el proceso quirúrgico como tal de la mastectomía, ¿no? Obviamente es algo que necesitamos que la familia también se vea apoyada y que también se los puede escuchar porque todo eso también cuenta mucho. Y más que todo, doctora, crear conciencia a nivel nacional, inclusive pues ojalá que esto también surta a nivel mundial de que las mujeres realmente se hagan pues la valoración, primero empiecen ellas a tocarse, a explorar sus senos y que luego de esto hagan los continuos chequeos médicos. ¿Realmente en este caso aquí en el país está pasando esto? ¿Se está creando conciencia de que las mujeres tienen que prevenir un cáncer de mama? Bueno, como institución, Solga, pues se caracteriza precisamente por la prevención. Actualmente estamos, hemos lanzado ya una campaña preventiva con respecto al cáncer de mama, sus nombres detectas. Ya iniciamos este fin de semana que acaba de pasar, estuvimos en el Molde del Sol, en un lugar en donde se pudo habilitar para que cualquier persona, no necesariamente que tenga un problema, como usted dice, que quiere evitar llegar a este diagnóstico, haya podido tener la atención correspondiente con profesionales que saben de este tema para ayudarlas a que sepan lo que es el tema del autoexamen, ¿no? Y poder llevar así un control adecuado. Y esta campaña no solamente fue o será por este mes de octubre, por supuesto es algo que se va a mantener para poder justamente llegar a las que más deseen recibir esta atención. La prevención, sin lugar a dudas, es lo más importante para no llegar a esos diagnósticos. Doctora, también es importante que la audiencia también, pues, identifique los síntomas que podrían, pues, derivar a un cáncer de mama. Sí, claro que sí. Bueno, como de manera general sabemos, al menos en lo que respecta a mis pacientes, siempre yo les inicio preguntando, ¿cómo fue que supieron que esto estaba pasando en su cuerpo, no? Muchas veces ellas dicen que sintieron un bultito, una bolita, algo que cambió en su mama, en alguna parte cercana a su axila, en otros casos, pues, el pezón ha visto, se ha dado una diferencia, se ha hecho para adentro. Entonces, es algo que llama la atención, porque una mujer conoce su cuerpo, conoce cómo es su anatomía. Y cuando ve que hay algo que ha cambiado, es precisamente el momento en el que debemos buscar la atención a tiempo, oportuna, para no llegar a pasar luego por procesos como estos, que son obviamente muy difíciles, pero que, bueno, en este caso, la institución, los médicos y el área de psicología está para poderles brindar todo lo que ellos requieran para poder salir de esta situación. Gracias a la doctora Andrea Rubio, psicóloga de Solca, por esta valiosa información para todas las mujeres del país. Muchas gracias.